Vamos de inmediato con imágenes desde la Organización de Estados Americanos a propósito de la situación fronteriza. Escuchamos. Para tratar un asunto que nos ha afectado en lo más profundo de nuestras entrañas. Y hemos venido a esta casa porque precisamente la Organización de los Estados Americanos representa la unión de voluntades, entre otras cosas, para tutelar y defender los derechos humanos, las garantías fundamentales de todos los habitantes de las Américas. No importa el país donde algún ser humano se encuentre, sus derechos son sagrados y deben ser respetados por cualquier autoridad, cualquiera que ya fuese. Los gobiernos, los estados, se han constituido para garantizar los derechos de los ciudadanos y de los habitantes de sus países. Esa es su obligación, ese es su deber. Por ello, cuando acudimos a la OEA, es porque existe ese pilar fundamental de esta casa, de esta organización, para la defensa de los derechos de todos los habitantes de América. Y si ello no se cumple, si ello no se logra, estaríamos distanciándonos de una de las razones fundamentales de esta organización, nosotros venimos adoloridos. Colombia entera está indignada, Colombia entera está ultrajada. Y no obstante, duele más cuando se trata de un pueblo y de una nación a la cual le profesamos todo nuestro fraternal cariño, con la cual hemos nacido juntos, para encontrar un destino provechoso común. Parece increíble que tengamos que decir esto en pleno siglo XXI, la deportación arbitraria y el maltrato de compatriotas por el solo hecho de ser colombianos y de no tener sus papeles en regla. Esta, una declaración del presidente Juan Manuel Santos. Y sigue. La confrontación solo sirve a intereses políticos, individuales y electorales. Y no conduce a una solución satisfactoria. Igualmente expresada por el presidente Santos. Todo ser humano, aun si estuviera en un país sin todos los papeles legales, merece ser tratado con respeto y dignidad y merece un debido proceso. Y esto es lo que vamos a exigir. Y esto es aquello que con todo respeto y fraternidad pedimos a ustedes contribuyan. A todos, sin exclusión, de esta casa y de esta organización, nos contribuyan a honrar. allanar las viviendas. Allanar las viviendas. Sacar a la fuerza a los habitantes. Separar a las familias. No dejarles sacar sus pocos bienes y marcar las casas, marcar las casas, por Dios. Para luego demolerlas, son procedimientos totalmente inaceptables. Y recuerdan episodios amargos de la humanidad que no pueden repetirse. Comillas de nuestro presidente. Que no pueden repetirse y menos en el nuevo mundo. En el nuevo mundo de la democracia, en el nuevo mundo de los derechos fundamentales, en el nuevo mundo de la gente libre. Con millones de pobres, sí, que exigen aún más respeto y reverencia. Nuestra canciller, con pulso firme y decisión diplomática, igualmente ha señalado, Colombia solicita al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que en el marco del estado de excepción anunciado se respeten la integridad y los derechos humanos de los colombianos. que sean objeto de detenciones y deportaciones y demás acciones adelantadas por autoridades, pero de conformidad a las normas internacionales vigentes. no desconocemos, es propio de cada nación soberana tener políticas de inmigración, pero todo con sujeto al estado de derecho, a la ley y a unos patrones internacionales, a unos estándares que garanticen el equilibrio entre la soberanía de los estados y el derecho sagrado, fundamental, inviolable de los habitantes de nuestro continente. y sigue la señora canciller, no obstante, afirmó, dice la cita periodística, comillas, a los colombianos les tienen que respetar su dignidad, todo dentro de unas reglas internacionales. son hechos que no se pueden repetir en el mundo y menos en nuestra América. Por ello, señor presidente, subrayamos en primer lugar aquellos elementos que sustentan nuestra solicitud en el sentido de que se trata de una situación humanitaria grave, compleja y que requiere una pronta reacción, expresión, actitud de todos nuestros países. ¿Podremos mantenernos en silencio? ¿Podremos ser indiferentes en este momento de la humanidad a una situación de esta índole? ¿Podrá la organización de estados americanos mantenerse al margen o distante de una situación como esta? No lo creo, no lo creemos, no lo creemos los colombianos, que creemos igualmente en esta organización. Pero, ¿cuáles son los elementos concretos que le dan forma a esta situación compleja desde el punto de vista humanitario? Pues en primer lugar las deportaciones colectivas de migrantes colombianos. Algunas cifras. No menos de mil ochenta y ocho. Más de doscientos cuarenta y cuatro niños y niñas, no paramilitares, niños y niñas. adultos mayores, mujeres con sus niños en brazos. ¿Podremos mantenernos silenciosos? No. Y las cifras son aún mayores. Las más limitadas nos señalan en las últimas horas unos siete mil seres humanos que han llegado afanosamente a la frontera recorriendo trochas y caminos para encontrar una mínima custodia y seguridad. son más de siete mil. Me atengo a esta primera cifra. Organizaciones internacionales han dado otras superiores. Y lo que pedimos frente a este hecho es elemental. No creemos que se ajuste al derecho internacional esa figura de las deportaciones colectivas. porque esta actuación de los estados requiere un debido proceso, unos estándares, por Dios. Se requiere notificar una decisión. Se puede acudir con abogados, se tienen recursos, se tienen que demostrar los hechos por los cuales se señala a una persona por estar en situación ilegal. pero no puede ser el golpe en una puerta de una casa humilde la que notifica una familia despavorida, el que ha de desocupar inmediatamente para que esa familia salga apenas la señora con su hijo en brazos y quizás un campesino y una persona humilde con un pequeño refrigerador o con una cama o un colchón como lo han visto todos ustedes en las imágenes internacionales. Ese no es el debido proceso. Ese es un proceso que ni siquiera lo es, es una actuación inaceptable. Y clamamos, clamamos a la comunidad internacional y clamamos al derecho y a la justicia para que se garantice el debido proceso de esos seres humanos absolutamente respetables. Unidad familiar, principio fundamental de la convivencia y de la civilización porque es que somos dos países unidos desde siempre. Casi no existe ninguna familia colombiana que no tenga parientes queridos venezolanos. Casi no existe familia venezolana que no tenga parientes colombianos. Y en esa frontera con las dificultades de todas las fronteras han crecido personas de uno y otro lado. Podremos cortar esas familias los niños de un lado las abuelas del otro el hombre de una nacionalidad y la señora de otro. Será esa una manera de enfrentar los problemas graves que existen en la frontera? No se debe garantizar la unidad familiar y se debe garantizar ese derecho sagrado sagrado del interés superior de los niños. Esta noche señor presidente colegas durante todas estas noches hay mamás que no cierran los ojos que están buscando la manera de coger camino que esperan en la zozobra el golpe de una puerta para saber en qué momento hay que salir corriendo. No esa no es la América esa no es la patria grande que nosotros anhelamos y que tenemos que construir entre todos sobre la base de la integración y de la cooperación. No esa no es la patria grande de los niños y niñas que tienen que sentirse orgullosos de nosotros en los distintos países de América. Derecho a la propiedad quizás no el más importante pero es que para esas familias sí que lo es su ranchito su casa sus marranos sus pocos animales familias humildes que con gran esfuerzo ahorraron muy poco y que llegaron incluso a esos lugares cuando el presidente Chávez invitó a sin número de colombianos a instalarse porque les ofrecían ese tipo de condiciones generosas amables de muy buena voluntad y hoy desesperanza hoy dolor con su venia presidente voy a permitirme pasar un video y unas imágenes muy brevemente que muestran a ustedes algunas no hemos querido traerlas todas algunas de las situaciones que están ocurriendo nos hubieran dicho bueno colombianos les damos tantas horas para que se vayan con gusto nos vamos pero nos sacan así como como sacar un animal imágenes en vivo sesión extraordinaria del consejo permanente de la organización de estados americanos en Washington para debatir la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela escuchamos como están diciendo que todo mundo es malo que yo no sé qué más no miran cara eso dicen que es mala la gente a mí se me quedaron mis dos hijos venezolanos y mi esposa en territorio venezolano yo me tocó salir porque soy colombiano tengo un hijo menor colombiano antes de que nos desplazaran nos deportaran como criminales como lo que no somos somos gente trabajadora la verdad a mí me destruyeron todo no pude sacar nada como salimos salimos yo no tenía ni zapatos allá en una iglesia nos dieron unos zapaticos que ya los tengo no tengo no tenemos nada mis hijos no quedaron con nada mi esposo se metió esta mañana entonces con estas imágenes desde la sesión extraordinaria del consejo permanente de la organización de estados americanos en Washington debate la situación en la frontera colombo-venezolana Andrés González Díaz embajador de Colombia ante ese organismo internacional abrió su participación pues con palabras solicitando garantías en el debido proceso para ciudadanos colombianos allí en la frontera colombo-venezolana ha mostrado imágenes de algunos ciudadanos dando opiniones en torno a la situación que se vive en la frontera y en breve Venezuela también va a fijar su postura frente a esta situación seguimos escuchando señor presidente no hay derecho esa señora con su niño en brazos no es un paramilitar esos obreros y campesinos no son ni paramilitares ni maleantes son seres humanos respetables y por lo cual dentro de las vías del derecho internacional hemos de hacer lo que nos corresponde para garantizar y hacer respetar sus derechos esas personas que ustedes han visto allí son humildes trabajadores incansables que han buscado como tanto colombiano futuro derechos horizonte y que de ninguna manera en épocas de dificultad de las naciones se les puede atribuir se les puede atribuir los males que puedan acontecer en una nación males que esperamos no se extiendan no se propaguen y podamos entre todos contribuir a resolver ustedes verán en las imágenes que están circulando varias casas marcadas con una R y otras marcadas con una D marcadas con la D de destrucción de demolición ahí está la imagen que jamás se olvidará del alma de los colombianos D de demolición en esta época en estos momentos de la humanidad razones argumentos no nos cabe ninguno para una actuación de esa manera pero desde luego lo que estamos buscando es una reunión para plantear ideas soluciones alternativas que permitan avanzar en toda esta materia hay distintos problemas en las fronteras como existen en todas las fronteras del mundo y este es un tema que se ha tornado global desde la inmigración lo vemos en todos los continentes y por eso es tan importante tratarlo en nuestra América en todo el continente se ha señalado que hay otras reuniones subregionales bienvenidas pero es que este tema global le corresponde a toda la América los derechos humanos no comienzan en Colombia o en Panamá y terminan en la Patagonia los derechos humanos existen en todo el continente y por ello para nosotros es absolutamente indispensable conocer la voz las ideas los consejos de nuestro Caribe somos un país que hace parte del Caribe de nuestro continente nosotros consideramos que es fundamental escuchar la voz además de nuestros hermanos de América del Sur de Centroamérica de Estados Unidos de Canadá de todos los países de América en un tema que es absolutamente global impostergable y trascendente se nos habla de buscar fechas futuras cuánto nos vamos a demorar cómo es ese taxímetro de derechos humanos hoy son mil dos mil siete mil cuánto podemos esperar a que haya diez mil veinte mil cincuenta mil cien mil en un país donde hay más de cuatro millones de colombianos por eso con todo respeto apreciados colegas lo que hemos planteado es una reunión lo más breve posible lo más pronta posible para tomar medidas con el concurso de todos ustedes ya podremos acordar las fechas que fueran más favorables pero lo importante es tener la posibilidad de una reunión de nuestros ministros y ministras para exponer la situación y cambiar ideas sanas de contribución positivas para resolver esta situación pero decía señor presidente que hay diversos problemas obvios en las distintas fronteras problemas como el contrabando claro y estos problemas se suscitan por la diversidad de modelos económicos y por la diferencia de precios de los bienes y servicios que ocurren a uno y otro lado de una frontera pero ello se resuelve con políticas comunes y estamos totalmente decididos a ello contrabando no se resuelve deportando a gente humilde no he encontrado esa teoría esa fórmula aún en los tratados fiscales y de economía no ese contrabando se resuelve acordando políticas comunes acertadas y ejerciendo controles apropiados a uno y otro lado de la frontera hemos convenido muchísimas reuniones desafortunadamente nos las han postergado nos las han suspendido pero creemos que ese deseo fundamental de acordar políticas en esta materia resultan absolutamente indispensables se ha señalado igualmente entre uno de los temas que agobian nuestras relaciones el tema del narcotráfico claro ese es un mal un cáncer que agobia a todo nuestro continente y al mundo entero pero en este caso es un monstruo de mil cabezas y hay cabezas en Colombia y cabezas en Venezuela pues de lo que se trata es de unirnos como países para enfrentarlas para desmontar todo el crimen organizado transnacional y eso solo se puede derrotar con coraje decisión y unión de nuestros gobiernos unión de nuestras autoridades control a nuestras autoridades de uno y otro en ello Colombia está plenamente comprometida abierta porque tiene claro que solo con la cooperación y la unión de esfuerzos con Venezuela y con otros países podemos enfrentar y derrotar todo este flagelo existen desde luego problemas ya mencionados como los del desabastecimiento el contrabando mismo la corrupción porque cuando hay contrabando y cuando hay narcotráfico ahí está el desafío igualmente de la corrupción y de nuevo la corrupción de uno y de otro lado de la frontera sólo se combate sólo se combate con políticas conjuntas con políticas acordados entre los dos países señor presidente nosotros aspiramos a tener y perseverar en el diálogo en todos los foros internacionales y especialmente en este nuestro de la Casa de las Américas muchos de nuestros con nacionales nos preguntan ¿y la OEA para qué? pues la OEA porque en este foro como lo estamos haciendo esta tarde es un foro político que ha de resonar en las conciencias de cada uno de nuestros habitantes y en las conciencias de nuestros gobernantes no se puede caer en el atroz error de un padre o de unos padres de generar odio entre sus hijos por sus conveniencias personales lo que debemos generar aquí es entendimiento aproximación racionalidad fórmulas adecuadas lejos del silencio de la indiferencia aquello que más nos puede perjudicar como seres humanos y como naciones y como organizaciones la indiferencia el silencio el silencio ante una de las situaciones más esenciales de esta organización como son los derechos humanos desde el punto de vista ético cada quien ha de consultar su conciencia y decirle a nuestra América cuál es su actitud frente a esta problemática de los derechos humanos y por eso confiamos en esta organización y por eso nos sentimos totalmente tranquilos de venir a hablar con ustedes de estos temas desde luego con las limitaciones que tiene un diplomático cuántas cosas y en qué tonos quisiéramos decirlo pero obviamente guardamos unas formas y unos canales pero lo que sí tengan ustedes presente es que confiamos en la actitud de nuestra América y en la disposición al diálogo y a la diplomacia como lo desean nuestra gran canciller y nuestro gran presidente quizás más adelante nos referiremos a otros temas señor presidente por estos días y el hemisferio occidental se siente orgulloso normalmente del día de del día de que permitió que todos los aliados desembarcaran para doblegar los autoritarismos y para vencer los fascismos y garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales ese es un hecho que nos enorgullece en todo el hemisferio pero ahora para nosotros los colombianos la D Delta D está tatuada con dolor en nuestras almas para nosotros la D es desolación desconcierto desesperanza desilusión destrucción demolición no puede no puede no puede extenderse una situación de esta índole ni en nuestros países ni en nuestro continente nosotros los invitamos señor presidente a que nos ayuden a explorar caminos a todos los países de nuestra organización la D también es diálogo y la D también es diplomacia y confiamos que con la inteligencia de todos ustedes podamos explorar y encontrar una salida constructiva una salida positiva para todos nuestros países gracias a todos ustedes por escucharnos gracias a todos ustedes por compartir ese dolor y esa situación de miles y miles y miles de colombianos que están sumidos en el pavor y que esperan caminos de esperanza nuestro presidente nuestra canciller confían en la solidaridad en la reflexión de todos ustedes para que encontremos salidas y caminos que a todos nos beneficien ojalá de consenso pero hemos de reiterar a todos ustedes y hasta el último rincón de nuestra América que es nuestra obligación para defender y garantizar los derechos fundamentales de todas las colombianas y colombianos y así hemos de invocarlo y adelantarlo apegados al derecho internacional a la justicia y a la fraternidad de todos ustedes gracias señor presidente